El pueblo de Líbano no puede esperar. La brutal explosión en Beirut, mi ciudad, dejó una crisis humanitaria sin precedentes, con cientos de muertos, miles de heridos y 300.000 personas sin hogar. La negligencia del régimen y del gobierno corrupto son los responsables. Nuestro pueblo soportó la ocupación colonial francesa, invasiones del Estado Sionista de Israel, y 15 años de guerra civil. Y ahora, con la juventud al frente, está poniendo en jaque a la casta política sectaria que llevó al país a ese desastre. Desde nuestra organización, Movimiento por el Cambio del Líbano, nos estamos organizando para terminar con la injerencia imperialista y los negocios de los capitalistas locales. Ahora, necesitamos de los trabajadores y las juventudes del mundo en una tarea impostergable. El apoyo solidario al pueblo libanés. La Liga Internacional Socialista en todo el mundo y nosotros desde el Líbano, estamos coordinando esta red de solidaridad y te proponemos aportar un dólar, un euro, uso equivalente en la moneda de tu país. Colabora. El Líbano no puede esperar.